Hoy por la tarde se registró el incendio de un bus de transporte interprovincial perteneciente a la empresa Las Dunas, dentro de las instalaciones de un depósito en el cercado de Lima. Al promediar las 4 de la tarde, más de 6 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú ingresaron al local para apagar las llamas, que consumieron por completo el vehículo, el cual quedó inservible. La denso madera negra que se hacía visible desde varios kilómetros alarmó a las personas que se encontraban cerca del lugar, lo que generó que la policía acercara la zona. Tras varios minutos de labor, los bomberos lograron controlar el incendio, cuyo origen aún se encuentra en investigación. Sin embargo, se sabe que el vehículo se preparaba para salir en horas de la noche al norte del país.